Después de 48 horas de haber sido secuestrado, el muchacho de 15 años fue rescatado, tras un operativo efectuado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión. El plagio se produjo el sábado 7 de diciembre cuando un grupo de personas irrumpió en la vivienda del menor ubicada al norte de Quito. En lo tiempo posible logramos que exista ya el reporte de los secuestradores de este caso para iniciar una negociación. Los antisociales se comunicaron con los familiares del joven y exigieron 30 mil dólares a cambio de la liberación. Sin embargo, los miembros de la UNASE realizaron actividades de inteligencia para localizar al menor que permanecía en una vivienda al sur de Quito. El viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior informó que tras el rescate del muchacho se detuvo a varias personas. El joven regresó sano y salvo con sus familiares, razón por la que Alejandro Añasco, padre del menor, agradeció a las autoridades. Y a la gente que nos colaboró desde el inicio, todo su profesionalismo, toda su valentía, su comprensión con nosotros en esos momentos tan duros. María Fernanda Becerra, 24 Horas.